En la actualidad, las personas que se movilizan por diferentes lugares tienden a enfrentarse a algunas dificultades. Sin embargo, las personas con discapacidad, entre ellas la fisicomotora, los obstáculos son más frecuentes, como en el caso de abordar las unidades de buses o utilizar las calles, dijo Pedro Romero, presidente de la Asociación de Discapacitados Fisicomotores de Nicaragua. En el transporte, realmente nosotros no podemos abordar ni un bus, los buses colectivos que hay aquí en Managua, de la ruta, debido a que algunos no tienen rampa, si vos te acordás, aquí se luchó para que vinieran buses con rampa, pues vinieron con rampa, pero desgraciadamente no cumplieron, no el gobierno, sino que no cumplieron las cooperativas. Entonces, vos sabés que nosotros tenemos un gran problema, andar en las calles, debido a demasiados vehículos que hay hoy en día, ¿no? Y ahorita es un atentado andar en las calles, una persona que camina, ahora con Timás, una persona con discapacidad de usuarios y de ruedas, ¿no? Yo creo que ahorita, actualmente, eso es lo difícil que tenemos nosotros. Nosotros no podemos andar en las calles, debido a lo que te decía, tantos vehículos que hay. Y si queremos andar por las aceras, pues, nos encontramos con rótulos, con compañeras, compañeros vendiendo ahí, que también ellos tienen derecho a cómo ganarse la vida, ¿no? Entonces, es difícil. Entonces, nosotros, mira cómo es, nosotros tenemos que caer en las manos de los taxeros. Y los taxeros, desgraciadamente, los cobran el doble que a una persona que no tiene una discapacidad. Porque hay taxeros que te cobran el pasaje a la persona, en este caso, como persona, y me cobran de la silla de ruedas. Agregó que debe de haber mayor conciencia en la población, que obstaculiza los espacios por donde ellos tienen que movilizarse. Deber más conciencia, tal vez no que no se quite, ¿no? Porque, si vos habito aquí, nuestras calles, nuestros andenes son anchos. Entonces, ponerse a un lado y dejar una parte del andén libre para que nosotros, los usuarios de ruedas, las personas ciegas, las mujeres con niños tiernos puedan andar en los andenes. Pero eso es difícil, es un trabajo largo que se tiene que hacer. Y vos sabés que aquí, la cultura nuestra aquí en Nicaragua es no hacer caso, ¿no? No hacer caso, esa es la realidad. Entonces, yo creo que para la persona con discapacidad es difícil. Noticias 12, Darlen Tellez.